Música Quedaron inauguradas nuevas luces en Guasubirá y Bello Horizonte Bueno, estamos en la zona de Guasubirá Nuevo, Baniario de Guasubirá Nuevo y hoy se van a encender las luces de la avenida principal de Baniario, de la entrada principal avenida 1 y calle 1 a su vez, calle 1 en Guasubirá, avenida 1 en Bello Horizonte Tenemos alrededor de unas 92 luminarias que van a ser encendidas esta tarde en un pasito más que vamos dando para ir mejorando un poquito la calidad de vida de la gente residente en la zona Es muy favorable tener la luz en la principal, es muy favorable Entonces, incluso hasta para el barrio mismo, que va a quedar muy iluminado, va a quedar muy bonito Entonces nos sentimos más que agradecidos realmente, no tenemos palabras de agradecimiento Se han venido por distintas vías iluminando varias entradas de los balnearios algunas que ya venían de periodos anteriores, otras que todavía estaban en el debe y entre ellas teníamos la solicitud de los vecinos de Guasubirá Nuevo Yo hace a razón de 5 años que estoy viviendo acá, con mi señora Y realmente, digo, es un barrio precioso Nos hemos encontrado en un paraíso, realmente, digo Y estamos muy contentos de vivir acá en Guasubirá Nuevo Mi señora, que es la presidenta, ha estado dando vuelta, ha ido a la junta Se ha movido hace mucho tiempo, y bueno, después de mucho tiempo llegamos a esto Que es un placer, tener en la 1 la iluminación es un placer, realmente Ellos plantearon en más de una oportunidad en el municipio la necesidad de iluminar esta calle Básicamente porque era una de las focas que estaban quedando Aún quedan algunas más sin iluminar Y bueno, el consejo acusó recibo del planteo de los vecinos Sabemos que es real, ¿no? La necesidad Y empezamos a trabajar en torno a conseguir este tipo de iluminación Quiero convocar a los vecinos que quieran trabajar junto con nosotros Les agradeceremos muchísimo Porque realmente necesitamos que el barrio vaya para arriba Que los vecinos se arrimen Y que tenemos que preparar el salón que tenemos ahí abajo Para poder mejorar la situación en el barrio, para poder juntarnos Para poder crear cosas diferentes a las cuales hoy no las tenemos ¡Suscríbete al canal!